... Aquel humilde convento franciscano, enclavado en la planicie castellana, veía transcurrir el tiempo entre oraciones y trabajo. Era como un símbolo de paz. Pero un día... Nos han dejado un niño junto a la puerta. Un niño que se te ha sido. Venga, un niño que se te ha sido. Lo encontré afuera. Lo cogí. ¿Le parece su reverencia que le demos el nombre del santo del día? Muy bien. Eso es Marcelino. Alegre, caprichoso y travieso como todos los niños de su edad, Marcelino vive en un mundo de sueños y de realidad. Sus ojos se abren asombrados ante el misterio fascinante de la vida. Doce frailes pendientes de un niño. Nuestras obligaciones son tantas. No las descuidaremos, padre. Nuestros recreos... Ni siquiera favoreceríamos mucho al niño si nos lo quedáramos. Necesito una madre. ¿Os gustaría tener un niño? No, no, si vosotros no tenéis que hacer nada. El niño ya está hecho. Y luego pasó lo de Fai Papilla y todo lo demás. ¿No tienes padres? Sí, tengo doce. Doce. ¿Y madre? Madre, no tengo ninguna. ¿Tú eres madre? Doce frailes y un niño. Un niño que les ha hecho cambiar de vida y de nombre. Ahora se llaman, porque él los llama así, Fray Talán, Fray Papilla, Fray Mal. Marcelino Panivino es un personaje que no tiene igual ni en la literatura ni en el cine. Nacido de la fantasía del pueblo y de la pluma de un poeta, ha conquistado a los públicos de todo el mundo gracias a la prodigiosa interpretación de Pablito Calvo. Hoy te traigo pan y vino. No sé si te gustará, pero los Fai les dicen que da calor. No sé si te gustará, No sé si te gustará,